Digo, empezando de nuevo, la tecnología. No se nos da. Bueno, Guadalupe. No, 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 es que nosotros... Con el dedito ya estamos. Nosotros somos de otra época de comunicación. Somos más antihuitos, ¿no? Sí, oye. Sí, pero ya lo logramos. Un éxito más. Así es, así es. Vamos a volver a comenzar y a toda la gente que nos está viendo. Pues platicarle de qué se trata esto. Esto es retomar un poquito la página de Tiempos Noticias que ya tiene 10 años que existía, que estuvo abandonada durante un largo tiempo por pandemia, por diversas situaciones que suceden, pero que estamos retomando y que queremos darle la vuelta a la cuestión noticiosa. Lamentablemente no podemos cambiarle el nombre a la página porque debido al número de seguidores que tiene, a los likes, no nos permite Facebook cambiar el nombre porque ya no será tanto noticias, sino más tiempos de salud, tiempos de entretenimiento, tiempos de muchas cosas más. Antes de iniciar, ya están viendo por aquí a la gente que se empieza a conectar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a platicar. Ahorita se las voy a presentar. Y, bueno, antes que nada, les comento que vamos a estar platicando el día de hoy acerca de un tema muy interesante que es el duelo. El duelo que muchas veces no sabemos si estamos atravesando una etapa de duelo, si no la estamos atravesando, si la confundimos con otra cosa o si se mezcla con otros síntomas que presenta la persona. Eso más adelante lo estaremos haciendo. Ahorita les voy a presentar a nuestra experta del día de hoy. Quiero invitarlos a que sigan, a que me sigan a través de Tiempos Noticias en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos también en TikTok. Empezando por ahí la cuestión del TikTok con algunas opiniones que estoy grabando por ahí para que toda la gente compartan. Recuerden que la mejor manera de demostrar que les gusta lo que estamos haciendo es compartiendo todas las publicaciones y, además, comentando. Es importante que la gente que el día de hoy está viendo esta transmisión participe con nosotros, que aproveche a la experta que tenemos el día de hoy en el tema y que a través de los comentarios nos envíen sus dudas, resuelvan si tienen alguna situación. Y eso es lo más importante de este ejercicio de comunicación que estamos realizando, que yo no quisiera llamarle, como siempre lo digo, un programa, es más una conversación. De hecho, así lo clasifica el Facebook cuando le estás ahí creando el evento. Te pregunto si es algo informativo o algo de conversar. Y eso vamos a hacer, vamos a conversar el día de hoy, además, sobre este tema. Quiero presentarles, además de invitada, a una gran amiga, a una colega, compañera de carrera. Ella es la licenciada Guadalupe Liscano. Ella es licenciada en comunicación, regresada de la Universidad del Maya. Pero, además de ello, se ha especializado en los últimos años en temas tan interesantes que le han hecho llegar a ser consejera en tanatología y, además, terapeuta holística. Que, por cierto, si no nos da tiempo en esta plática, haremos una siguiente emisión donde platicaremos acerca también de la terapia holística. Ella es... Rutita, yo quiero que te presentes con la gente. Yo quiero que... A pesar de que parezca algo muy común ahora, la cuestión de la tanatología, yo quiero que tú le expliques a la gente que nos está viendo, tanto ahorita en vivo, como a la que nos verá en la repetición, o a través de Spotify, o en las diversas plataformas, que te quiero que me comentes qué es la tanatología y qué hace una tanatóloga. Pues, mira, me presento. Yo soy Guadalupe Liscano y, pues, como dice Omar, estudiamos juntos la carrera de comunicación. ¿Qué digo? Yo estaba muy renuente a la parte de medios y por azar desde el destino últimamente se me ha estado llevando igual para allá. Lo mismo me pasó. Presente. Y, pues, realmente me empecé a involucrar más. Siempre me había llamado la atención la parte de el poder despedir de una manera amorosa a las personas. Y, pues, en el camino me puse a estudiar tanatología. ¿Qué es la tanatología? La tanatología estudia toda la parte de la muerte en sí, ¿no? O sea, del bien morir. ¿Qué pasa con las personas que se quedan? Y también se ayuda a partir a las personas que se van. Se ha comprobado durante, pues, varios años. La madre de la tanatología se llama Elizabeth Cubre Ross. Y es una doctora, de hecho, que durante mucho tiempo estuvo en convivencia con muchas personas en hospitales. Y se empezó a dar cuenta que había factores y había conductas que se repetían. Ya sea cuando una persona estaba a punto de fallecer o cuando la persona fallecía y los familiares se quedaban. Y esto se llama etapas del duelo. Nosotros vemos toda esa parte. Atendemos a personas las cuales estén pasando por situaciones de alguna pérdida. Llámese pérdida de un ser querido. Llámese pérdida de un trabajo. Llámese pérdida de una situación financiera. Llámese pérdida de una pareja, de una mascota. Nosotros pensamos que se pierde solo a los seres queridos, pero durante todo el transcurso de nuestra vida, de nuestra gran vida y la línea de la vida, pues, vamos teniendo altos y bajos y vamos viviendo pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de pasar de la adolescencia a la adultez. Tal vez nuestra pérdida de, no sé, independencia, pérdida de salud. ¿Ok? Y todas estas pérdidas siempre... Hasta eso puede ser motivo, ¿no? Sí. O sea, no solamente es porque todos estamos casados con la idea o todos pensamos que la cuestión del duelo es solamente cuando perdemos a un ser querido. Pero por lo que nos explicas, puede ser por diversos motivos. Por muchísimos. O sea, hasta una ruptura amorosa. Un divorcio. Un divorcio. Pasamos por todas esas etapas. ¿Por qué? Porque todas... Cuando nosotros hacemos una pérdida, ¿qué es lo que te mueve o qué es lo que haces cuando tienes una pérdida? Te sacuda el piso y te tienes que mover. Y tienes que cambiar. Nos imprimimos. Exacto. Nos tiramos a la caguama. Pero cuando pasa eso, ¿qué pasa? O sea, a veces perdemos algo y entonces nos reencontramos con nosotros. Yo digo que una de las etapas es como si el reflector pasara de estar en otra posición, viendo tal vez mi trabajo, a mi familia, a mi pareja. Y ese reflector se va totalmente hacia nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué es? Ok, ¿qué herramientas tengo? Y me tengo que volver a reinventar para seguir en esta vida, ¿no? O sea, para seguir, pues, teniendo esos proyectos, esos sueños, redescubriéndome qué es lo que quiero, qué es lo que no me gusta. Por ejemplo, en pandemia, no sé si a ti te pasó o la gente que nos escucha le pasó, y nos ve, perdón, le pasó que mucha gente de pronto se volvió emprendedora y descubrió que había cosas que le gustaba hacer. Las nenis. ¿Había cosas que le gustaba hacer? Sí, las vendedoras de ropa que tuvieron que evolucionar, en lugar de quedarse en, pues, los que tienen tiendas de ropa o de diversos artículos, tuvieron que cerrar y tuvieron que, como mencionas, reinventarse y buscar la manera de cómo utilizar la plataforma de Facebook y las transmisiones en vivo para volverlo su medio de ventas. Y eso fue lo que la sacó adelante. Exacto. Y esos cambios, ¿de dónde surgen? De una crisis, ¿ok? Ese cambio surge porque parte de una crisis, y entonces, ¿qué nos está invitando? A redescubrirnos y a ver que hay muchísimas otras más vertientes. Obviamente a nadie le gusta el cambio, porque, oye, yo estoy muy cómoda y la vida te dice, pues, tú estás muy cómoda como estás, pero los cambios son buenos para la vida, nos ayudan a redescubrirnos y a reinventarnos. Y además de todo, a que de pronto veas atrás y digas, wow, qué orgullosa, qué orgulloso estoy de mí, yo me reinventé en ese momento. Y esas mismas herramientas te sirven para tus siguientes duelos. Oye, Lupita, quiero que me comentes también, cómo me doy cuenta que estoy atravesando un duelo. Cómo no confundirlo con una depresión, o va de la mano, o es lo mismo. Cómo puedo detectar, o cómo yo, familiar, puedo detectar que algún amigo o algún familiar está atravesando por una etapa de duelo, y así poder ayudarlo. Cómo lo detecto. Cuáles son las, no sé, los síntomas, no sé cómo llamarle. Son etapas. Siempre, por lo general, siempre que tenemos una pérdida, vienen estas etapas, que hay diferentes autores, las llaman de diferentes maneras. Vamos a basarnos en las de Elizabeth, ¿va? Son cinco etapas de duelo, así se les llama. La primera etapa, ¿ok? Y se los voy a poner como, a mí me gusta mucho que me lo den con ejemplos. Entonces, yo se los voy a poner con ejemplos para que los vayamos captando un poquito más, ¿ok? La primera etapa es la negación, ¿ok? ¿Por qué surge esta etapa a nivel corporal? Imagínate que yo llegue y te diga, oye, Omar, este, no, otra persona, Juanito, destruido y destreado. Fíjate que, este, pues, te voy a tener que cortar, este, no sé, o una enfermedad. Oye, ¿qué tienes? Diabetes, ¿ok? Obviamente, si a mí me lo dicen, y te lo estoy diciendo de tal vez una enfermedad, pero, por ejemplo, imagínate que llegue una persona y le tengan que avisar que falleció su ser querido. Obviamente, la reacción del cuerpo para que a ti no te vaya a pasar nada a nivel corporal, o sea, infarto, cualquier situación, es, no, no es cierto. O sea, tú me estás mintiendo, esto no me puede estar pasando, ¿ok? No lo creemos. Exacto, pero es un mecanismo de defensa del cuerpo. De verdad, nuestro cuerpo es tan sabio, inteligente, amoroso, que nos protege de esas situaciones, ¿ok? Porque nuestro cuerpo, ¿qué es lo que quiere? Nuestra supervivencia en esta parte de la tierra, nuestro cuerpo terrenal. Estamos hablando de esto. Entonces, no quiero, o sea, no, esto que me estás diciendo es mentira, ¿ok? Me estoy protegiendo. Es como una etapa de fantasía de esto no es cierto. Lo que tú me estás diciendo, la noticia que me estás dando, sea, llámese también, hablemos, por ejemplo, en una separación de pareja, que llega tu pareja y te dice, pues, me quiero divorciar, ¿no? Ok. Entonces, no, no creo. O sea, no va a pasar, no es cierto, me estás mintiendo, esto no va a ser así, ¿ok? Te proteges. Pensa, piensa a la persona que como, que es una pelea más, ¿no? Que es una pelea más y que se va a resolver, no sé, en uno o dos días. Exacto. O sea, ese ya es otro, el proceso de duelo de la pareja es otro, ¿no? Pero sí, o sea, es así como, no va a ser, esto no puede ser. O sea, es mi primera barrera para no afrontar algo que me está haciendo tener un cambio y me está haciendo cambiar todas las estructuras de mi vida que hasta el momento estaban perfectas y no las quería tocar, ¿ok? De ahí, la relación pasa muy sutil y muy rápido porque es como un momento de fantasía de saber que no es cierto, pero en algún momento te vas a dar cuenta de que sí es cierto y te va a decir el cuerpo, oye, o tu entorno, esto es verdad. O sea, y ya cuando te lo crees viene la siguiente etapa, que es la ira y el enojo, ¿ok? ¿Cómo me puedo reflejar la ira y el enojo? Es, ¿por qué a mí? O sea, si yo soy una persona tan buena, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y entonces tiendo a veces a culpar a todo mundo y hasta a mí misma. O sea, es mi culpa, es que no puede ser posible. Y entonces me viene ansiedad, ira, enojo, pero esta es la parte, ¿endés de cuenta que todas mis emociones hacen así un cúmulo? Y empiezo, no, estoy molesta con el mundo, o sea, bueno, de las personas de que de pronto, no sé si les ha pasado en la calle que se topa con una persona oye, no me abres, o sea, ¿por qué? Esa gente que está literalmente molesta con el mundo, ¿no? Molesta con la vida. Exacto, exacto, ¿por qué? Porque tengo, o sea, ni siquiera yo sé hacer, o sea, se presentan todas estas emociones en mí, yo no sé qué hacer con ellas, es como un, me siento enojada, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Me siento frustrada, o sea, estoy viendo aquí en culpo, porque ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué me sacaste de esta zona de confort? ¿Ok? De ahí, ¿ok? Y en esta etapa, después me viene la negociación, porque esta etapa es una etapa de mucha energía, ¿ok? O sea, imagínate, las emociones son emociones de movimiento, si lo traducimos al inglés, emotion, emociones de movimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué me pasa? Que después de que pasa esto, me viene la parte de la negociación. En cuestión, negociación, enfermedad, ¿ok? Y si me cuido y me quitas esto, o hago tal vez negociaciones con el ser superior que yo crea, con Dios, con los que sea, con el que tengo al lado. Oye, o sea, ¿y si hago esto y me haces un cambalache y me quitas lo que tengo? ¿Ok? En este momento de la negociación es cuando nosotros igual podemos como entrar a darle las herramientas, porque obviamente si la persona está molesta, yo, o sea, siempre les digo, es como, sí puedo escuchar, obviamente, pero es como si llegaras tú a un hospital a urgencias con una herida. O sea, no vas a llegar y le vas a decir, oiga, doctor, deme la receta. O sea, no, obviamente el doctor tiene que agarrar tu pierna, limpiar la herida, y el hecho de que te limpien la herida va a doler, ¿ok? O sea, que eso es importante dejarlo claro. A veces, como humanos, le tenemos miedo al dolor y decimos, no, yo no quiero eso. Y a esto va nuestra cuarta etapa. O sea, nosotros también hacemos esa parte de negociación porque no queremos llegar a sentir. ¿Y cuál es la cuarta etapa? Mi cuarta etapa es la depresión, que no es una depresión clínica. La depresión en el duelo no es una depresión que ya requiera, este, que sea ya algo, este, como de la mente, o sea, como que requieras químicos, cosas así. No. O sea, es una depresión, es una tristeza muy, muy, muy profunda, ¿ok? ¿Qué pasa? Es mi desesperanza, es, ya empiezo a sentir y me permito el sentir todo lo que me provocó esa pérdida. Y entender todo lo que hacía esa persona, cosa, situación en mi vida. Y realmente es cuando digo, tengo que sentir y vivir todas estas emociones, ¿ok? Y ni siquiera decir, ¿por qué lo estoy sintiendo? O sea, tal vez, este, no sé por qué, ni siquiera cuestionarte, porque también la mente lógica siempre sale a la luz. Y entonces a veces la mente dice, no, no lo sientas. Entonces nos vamos y es, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto, no? ¿Y por qué me siento? Oye, Lupita, y al igual que la depresión clínica, ¿puede llevar a la persona a tomar malas decisiones? A todo, todo lo que no hagamos en conciencia nos puede llegar a tomar, no son como malas decisiones, son tantos aprendizajes, ¿ok? Pero no tomados de una manera consciente. O sea, yo siento que todas las situaciones que vivimos nos llevan a un aprendizaje, ¿ok? Y nos llevan a un crecimiento, ¿va? Pero, de hecho, yo, por ejemplo, sí les recomiendo, o sea, oye, si acabas de tener una pérdida muy fuerte, no hagas decisiones. O sea, haz de cuenta que te agarres y yo te diga, te pongo en un lago y entonces yo meto mi mano y te haga esto. Y te diga, ve qué hay debajo del agua, aunque el agua esté muy clara. Yo te diga, dime qué animales hay o qué caracoles hay ahí en la arena. ¿Me explico? Te va a costar muchísimo más trabajo verlo con tu agua revuelta a que ya esperes que esa agua se calme y yo pueda ver y observar qué hay abajo del agua. Imaginemos que las emociones, de hecho, las emociones es el agua, ¿ok? Entonces, haz de cuenta que si yo muevo el agua, imagínatelo así, cuando estás pasando con algún proceso, dices, ok, mi agua está un poco movida. Me voy a esperar porque tal vez no veo las cosas con claridad, ¿ok? Es lo mismo, en cualquier proceso. Lo mismo que decías, por ejemplo, igual por eso en la parte de cuando estamos pasando un proceso de duelo, no es conveniente tomar alcohol o cualquier otra sustancia que nos haga perder nuestra parte como consciente. Cualquiera, droga. Cualquiera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el alcohol y la droga? Te hace ser impulsivo, ¿ok? ¿Y qué es lo que no queremos en este momento? Ser impulsivos, ¿ok? O sea, no queremos. Porque eso puede terminar mal. Exacto. Porque además sabemos que estamos en un proceso que no, o sea, que esté en movimiento total. Entonces, ¿para qué yo le voy a meter más a esto si sé que estoy en un proceso que es de reconexión conmigo? Y que todo pasa y que va a pasar, pero qué mejor hacerlo de una manera más consciente y decir, tengo que vivir estas emociones. O sea, y no huir de ellas. Yo siempre digo que las emociones son como esos niños chiquitos que están al lado de ti. Oye, pero cómprame una paleta, cómprame la, cómprame la, cómprame la, cómprame. Y tú las puedes ignorar, lo puedes ignorar, pero hasta que no te voltees y le des una respuesta o tal vez se la compres o le digas no en este momento. La persona, el niño no se va a ir. Y lo mismo pasa con las emociones. Si tú no te permites sentirlas y decir, me siento muy triste. Y descubrir después, o sea, en el momento de estarlas sintiendo y evaluar por qué me siento triste, qué es lo que está pasando, ¿ok? Se van a ir y van a fluir. O sea, al momento de hacernos conscientes, de verdad, eso es mágico. O sea, fluye, fluye. Y entonces ya nos permitimos llegar a la última etapa, que es la etapa de la aceptación. Ya acepté esto que está pasando, ya lo puedo hablar con tranquilidad, ya lo integré en mi vida y ya puedo seguir adelante para un siguiente camino y capítulo, paso hacia un futuro. Esa es la última etapa. O sea, ¿cuánto es lo normal que debe durar en una persona estas cinco etapas? O cuando ya está mala persona y ya se quedó clavado ahí en ese proceso. ¿Cuál es el tiempo aproximado que podemos pasar por un duelo? El tiempo aproximado, el tiempo saludable, que así le llaman como duelo, es de dos años, ¿ok? Después de esos dos años ya lo llaman como que es un duelo patológico. La realidad es que, ¿por qué? Porque vamos a lo mismo. O sea, si yo me bloqueo en esas emociones, ¿ok? Pues igual y puede ser que no salgan y de pronto tenga otra pérdida y se manifieste la pérdida anterior. ¿Me explico? O sea, que se vuelva, no sé, a... O sea, ¿ya lo superaste o no lo has superado? Porque hay personas de que de pronto nos cerramos en un caparazón y hacemos un caparazón y entonces cuando se vuelve a dar otra situación, puede ser que en esa situación yo me desparrame totalmente. Y de pronto, ¿qué pasa? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Porque tenía un duelo no trabajado. No sé si se pueden juntar dos. Sí. Uf, sí. Duelan racimos, sí. Así es. ¿Por qué? Porque al momento de poder trabajarlo y poderlo sentir y poder vivir ese proceso, nos da herramientas para que luego en otras situaciones de vida nosotros tengamos esa herramienta de cómo manejarlo, ¿ok? ¿Cuándo es cuando viene ya una crisis muy fuerte? Cuando realmente todas las herramientas con las que yo conté, llámese aprendidas de la familia, o sea, que hay muchas conductas aprendidas de familia. Tal vez si papá no lloraba, yo no voy a llorar porque a mí no me enseñaron a expresar mis emociones, ¿ok? Entonces, si tengo muchas conductas desprendidas y en ese momento, haz de cuenta que yo tenía así como que estas son mis conductas que yo tengo y son las que yo usaba, ¿ok? Y en el momento en que de pronto pasa una situación que te desborda y tú abres y ves, ching, no, ya no tengo, ya no me dan estas herramientas, es cuando entras en un proceso de crisis. Y ese proceso, ¿para qué te va a ayudar? Para redescubrirte y saber que tienes nuevas herramientas, o tal vez mejorar las estructuras que ya no te servían, ¿ok? Durante la vida, no sé si se les ha pasado, o sea, hay muchas cosas que tú pensabas antes y ya las cambiaste, porque dices, ¿no? Sí, ahora piensas diferente. Exacto, ya pienso diferente, la vida me puse en una situación para entender tal vez a la otra persona que alguna vez juzgué, critiqué, este, no sé, desvaloricé, o sea, ahora entiendo muchas cosas y por eso la gente es totalmente cambiante, o sea, tú, la persona que conociste hace cinco años no va a ser la misma que conociste, o sea, ahorita, hoy. Oye, pues qué interesante, la verdad, desde el principio, porque, como te decía, por lo que veo puede haber diversos duelos, no solamente es por un ser humano, sino también puede ser por la pérdida del trabajo, por la pérdida de una mascota, y la verdad que estas cinco etapas, yo creo que de repente a todos como que se les hace difícil detectar la... Yo no sé si tanto a la persona que lo está padeciendo como a los que lo rodean, porque creo que afecta a todos, ¿no? No solamente afecta a la persona, sino a todo alrededor. Sí. Entonces, yo creo que es difícil y me gustaría preguntarte también, ¿en qué etapa es bueno acudir con un experto y tomar una terapia con alguien como tú que sabes acerca de la tanatología? Pues para empezar, uno es entender que es válido pedir ayuda en cualquier momento en que tú no te sientas en paz y no te sientas feliz. ¿Por qué? Porque como humanos siempre vamos a vivir muchos procesos. De hecho, o sea, hablando de alma, o sea, nuestra alma ya te ha impactado muchas cosas que vamos a vivir para nuestro crecimiento. Pero nuestro estado natural es estar en paz y feliz, ¿ok? Entonces, en el momento en el que no me siento bien, no me siento pleno, algo está pasando conmigo, es válido pedir ayuda, muy, muy válido, ¿ok? De las etapas, puedes llegar en cualquiera. O sea, puede haber personas de que de pronto te lleguen y te digan, es que yo ya lo superé, a mí me trajeron acá mis hijos, o sea, pero yo estoy bien, ¿ok? Y esa persona está en la negación. O de pronto que llegue la persona y esté, pues, molesta, o sea, yo no quiero estar acá, ¿qué hago acá? O sea, no, yo, no, o sea, me explico, pero de pronto está molesta por todo. Y hay que entender que también, a mí me gusta ponerles mucho la de ejemplo, la caricatura de Op, la de Disney, la del viejito de la casa, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Se dan cuenta cómo es el cambio de personalidad de él? O sea, de ser muy feliz y todo, y cuando fallece la esposa, él se vuelve como amargado y así, y llega el niño como a reconectar con él, y hacerle descubrir, pues, que hay más. ¿Eso qué pasa? Porque nosotros, por ejemplo, amanecemos y tenemos un estado de ánimo, ¿no? Está perfecto, luego se vuelve un temperamento. Pero si esa emoción la seguimos cargando por todos esos años, se cuenta, yo reacciono y este es un estado de ánimo. O sea, ahorita me siento triste, tal vez, y se convierte en un estado de ánimo que dura, pues, semanas, ¿no? Si yo me lo quedo, ya se vuelve un temperamento. ¿Qué significa esto? Que ya se me queda, pues, meses a un año. Pero si yo lo dejo pasar y sigo teniendo esta emoción, de pronto se adhiere a mi personalidad. Entonces, de eso, por ejemplo, de escribir esta película me encanta, porque ves como de él pasó totalmente y se amargó, ¿ok? Y eso no es lo que queremos. Porque, ¿por qué quieres vivir así? ¿Me explico? O sea, tienes muchísimas más posibilidades. O sea, ¿por qué vivir no disfrutando la vida? O sea, al contrario, yo siempre he dicho, la manera más hermosa de honrar a una persona que ya no está es siendo feliz en tu vida y viviendo también por ella, ¿no? O sea, porque técnicamente y sobre todo los que fallecieron, mamá, papá y todo, o sea, tienen un cachito de ellos en ti. O sea, tú eres una pieza de ellos en su vida, ¿ok? Entonces, qué bonita manera de honrarlo, que disfrutando y realmente trabajando en uno mismo. O sea, porque todos tenemos problemas. O sea, no todo, toda la vida es perfecta. O sea, nos van a tener situaciones, nos vamos a molestar, nos vamos a enojar, vamos a estar tristes. Pero qué bonito el trabajar en nosotros para realmente cambiar las cosas que ya no se acopran a nuestra vida, ¿no? Adaptarnos, porque es verdad lo que comentas, la vida continúa. Cuando una persona fallece, pues, todo sigue. No, no quiere decir que porque una persona muere, todos paralizan todo lo que hacen a diario, sino que la vida continúa. Y efectivamente, como dices tú, yo creo que tenemos que seguir adelante. Y la verdad que no hay por qué amargarnos la vida, ¿no? O sea, sí, sí reconocer lo que estamos sintiendo, porque está ahí por una razón. Siempre, cualquier emoción está ahí por una razón. Entonces, descubrirla y simplemente aceptarla. Y realmente, si hay algo en ti que te gustaría cambiar, ¿ok? Trabajarlo para cambiarlo. Ya hay miles de especialistas, o sea, psicólogos, anatólogos, terapeutas holísticos, muchas personas a las cuales puedes acudir para que te ayuden también en ese proceso. O sea, no van a hacerlo todo por ti. Yo se los digo a las pacientes cuando llegan. O sea, yo te estoy dando un granito, tal vez, de un 10%, un 20%, pero todo el trabajo está en ti. Y está en ti porque te lo mereces. Y porque además detrás de ti hay muchas personas que creen en ti. O sea, que creen en ti y que confíen en que lo vas a lograr. ¿Ok? Oye, Lupita, y coméntanos, ¿qué tan común es? ¿Cada vez es más común que la gente acuda a terapia y que tratemos todo este tipo de situaciones? ¿O todavía estamos así como que renuentes a ir a consultar a un especialista? Pues yo creo que ya estamos 50-50. O sea, sí todavía nos falta. O sea, el hecho de sentarte en una mesa y decir, sí, pues yo voy, o sea, yo, o sea, de verdad, o sea, voy al psicólogo de que porque voy, o sea, ¿no? O sea, y hay personas que todavía no, o sea, no lo ven como algo, pero yo siento que está viendo, y sobre todo en este tiempo, un despertar. Un despertar muy grande de las personas de decir, quiero estar bien. O sea, y me lo merezco, y déjate de quiero, me merezco estar bien. O sea, soy un ser tan infinito, tan amoroso, tan grande, tan valioso. O sea, y el hecho también de que estén acá, o sea, de que estés acá, en esta tierra, en esta dimensión, como le quieras decir, es porque algo tienes que estar haciendo acá. Y tal vez estás ayudando o apoyando a miles de personas sin darte cuenta, ¿ok? ¿Tu misión? Tienes una misión. Sí, así es, así es. Pues, y sobre todo en esta época que vivimos de pandemia, durante estos ya más de dos años, pues yo la verdad, al menos yo creo que todos los que nos están viendo en lo personal, y me imagino que tú también, padecimos la pérdida de gente muy cercana, de conocidos, vecinos, gente que estudió con nosotros, que de repente nos enteramos y nos sorprendimos que fueron víctimas de la situación de la pandemia y del COVID. Así que hubo mucho mayor gente que perdió la vida, y yo me imagino que esto del duelo fue más difícil de afrontar, además, estando encerrados todos en sus casas, ¿no? Claro, sobre todo porque no tenías la oportunidad de esa despedida, que es lo normal, o sea, que normalmente se hace, ¿no? Entonces, sí, el hecho de, o sea, siempre una despedida y un cierre es importante. Por eso, de hecho, por eso los funerales y todo lo que ven, se creó realmente para las personas que nos quedamos, no para las que se van, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese momento de cerrar y todo es importante, porque tus ojos lo están viendo, tú lo estás viendo, lo estás sintiendo. Entonces, al momento en el de que no podemos hacer ese, ese como, esa despedida, como que el cuerpo lo pide, lo necesita. Entonces, sí es bonito. Yo siempre les recomiendo que, o sea, hacer ciertos rituales, dependiendo como tú quieras, o sea, prenderles una velita, hacer una carta, tal vez yo manejé, por ejemplo, videítos con fotos, hacer videítos, porque también es importante reconocer a la persona que ya no está, ¿no? Ya después, por ejemplo, sobre todo en los niños, ¿no? Hasta de que no, ya no hay que hablar de esta persona. O sea, y es así como que casi, casi el que fallece o el que se va, se vuelve como el pariente incómodo, ¿no? Y no, la realidad es que no. Es bonito como darle su lugar, o sea, darle su lugar y homenajear, y de vez en cuando hasta estar entre familia y decir, ¿te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas de estas cosas que vivimos con esta persona? O tal vez él me enseñó esto, o, por ejemplo, yo, a mí me encanta decirlo, porque, o sea, una de las personas más importantes que fue para mí fue el papá de mi mamá, mi abuelito, y yo me acuerdo que yo siempre decía mis orejitas así paraditas, y yo decía, ay, no, mis orejas, ¿no es qué? Y al día de hoy yo las amo con todo el corazón, porque cada vez que me veo en el espejo es parte de él. O sea, esas son de él. Entonces, cuando lo veo, o sea, así me alegra el corazón de saber que tengo algo de él en mí. Es una parte del ser que ya no está. Y siempre, y amigos y todo, ¿eh? O sea, los amigos igual nos construyen. O sea, de pronto tal vez si un amigo se va, o si una pareja se va, algo te va a dejar, una enseñanza te va a dejar, se le llama, te deja un regalo de vida, y algo te deja, y tú vas a tener algo de esa persona también. O sea, que de todo se aprende, de todo y de todos. Claro. A veces nos cuesta ver un poquito porque nuestra agua está movida, pero cuando el agua ya se tranquiliza, ya podemos ver los regalos o el cofre del tesoro que hay abajo. Porque también hay regalos para nosotros. O sea, el hecho de que el reflector se dirija hacia nosotros, quiere decir que nos está dando la oportunidad de ver toda la luz que tenemos. Oye, Lupita, ya hace un ratito mencionabas a los niños. ¿Es más difícil trabajar con niños, la cuestión del duelo y las etapas, o trabajar con un adulto? Wow. Es que creo que, mira, los adultos a veces tenemos más resistencias. O sea, si al niño, pero muchas veces el niño llega, tal vez no pudiendo expresarlo, pero porque es una conducta aprentida de la familia. Entonces, hay que tratar a papá y luego a niño, ¿ok? Y hacer actividad. Terapia familiar. Exacto. O sea, primero a papá y luego a niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo puedo decir que el niño lo acepta y si los papás todavía no quieren hablar de eso, entonces es aprender a que los papás también se abran a platicar de, oye, ¿cuántas veces? Bueno, en nuestra época era muy raro, ¿no? Pero, ¿cuántas veces llegabas y de pronto veías a tu papá y estaba triste y que te dijera, oye, estoy triste porque me fue mal en el trabajo, ¿no? O tal vez estoy molesto. Y es válido estar molesto, pero es tal vez el, oye, estoy molesto, no es contigo. O sea, estoy molesto, ¿ok? Y tengo, pues, o sea, está bien que yo esté molesto. O sea, esa emoción es válida. O sea, no dañes a las demás personas, simplemente acepta la emoción y di, estoy molesto. Pero, ¿cuántas veces te explicaban eso? De pronto, si llorabas, o sea, es decir, estoy llorando porque me siento triste. Y entonces, al momento de tú demostrar esas emociones, saber que son permitidas en casa, los niños tienen ese permiso, entonces, por ende, de poderlas expresar, ¿ok? Y para los niños es súper importante también el hecho de que les expliquen. O sea, les expliquen. Y no sea como con cuentos, ni, ay, es que se fue, o no. O sea, cómo es, tal cual. O sea, depende de la religión, al ritmo que tenga y todo. O sea, tal cual es, o sea, esta persona falleció, murió, ¿qué es morir? También depende de la edad. O sea, ahí también va mucho a depender de la edad. Por ejemplo, el niño de cinco años, o sea, si tú le murió, o sea, ¿qué ves en las caricaturas? O sea, se muere y a los cinco minutos ya despertó. Revivió. Exacto, ya revivió. Entonces, dependiendo de la edad, por ejemplo, si vamos a manejar a un niño de cinco, el niño de cinco, por lo general, sí tienes que explicarle muy bien. O sea, y decirle qué significa que falleció y que murió, que su cuerpo ya no va a respirar, ya no va a poder comer, ya no va a regresar. Este, ¿y por qué se explica eso? Porque de pronto en funerales puedes toparte con niños de que de pronto, si ven que lo meten en una caja, se volteen y te pregunten qué va a comer. Y si le da, ¿por qué? Porque él es una mente más fantasiosa. Entonces, él no sabe todavía y no tiene eso muy claro. Ya los niños más grandes ya es más fácil que se les explique. Y también poder hablarlo, o sea, hablarlo del tema abiertamente, dependiendo de cada familia, de la manera como lo manejen, respetuosa y todo, para que también en un futuro tenga esas herramientas para que si vive un duelo, saber cómo sobrellevarlo, ¿no? Bueno, ese es el caso de los niños. Y en el caso de, muchas veces, otra duda que me surge es de la cuestión, supongo que muchos dicen que es más difícil perder a un, a una, bueno, te das cuenta cuando vas a un, nadie queremos ir a un funeral o un velorio, pero cuando tenemos que hacerlo, te das cuenta que cuando es una persona joven, o sea, hay muchísimo más gente que cuando es una persona mayor. Entonces, esto también tiene que ver con la cuestión de asimilar la muerte a una persona, la edad, la edad que tenga la persona que fallece. Es que, por lo general, por ejemplo, no sé si lo has escuchado, o sea, los padres te dicen, es que yo no nací para enterrar a mis hijos. ¿Me explico? Pero sí hay que entender la parte de que la vida es así. Y a veces, como humanos, pensamos que la vida, pues, la tenemos hasta que creemos, ¿no? O sea, a veces, la verdad es que me incluyo, o sea, vivimos tan intensivamente como si, ay, no me va a pasar nada. Y la realidad es que nadie, nadie, o sea, lo único que tenemos seguro es la muerte. O sea, desde que nacemos es lo único que tenemos seguro, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué impacta más? Sí, obviamente, por la edad. O sea, sí es más impactante por la edad. Y también, en la mayoría de los casos, la muerte prematura de un adolescente es por un accidente o por alguna situación, ¿ok? Algo sorpresivo, algo que no tenías en cuenta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, a una persona mayor, o sea, tú ya vas avanzando y tú en tu mente ya vas viendo, ah, no, pues ya está quedando más grande. Aunque nadie está preparado para el fallecimiento de un papá, o sea, nadie. Pero ya como que tu mente va asimilando más esa parte, ¿no? Y también, si es por enfermedad, tu duelo lo puedes ir viviendo durante la enfermedad. O sea, te cuentas que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues, no sé, fulanito tiene una enfermedad terminal, ¿ok? En ese momento empiezas ahí, empieza la negación, ¿ok? De no, no puede ser. Y entonces ya tienes más tiempo de asimilar y de despedirte. O sea, de cerrar. O sea, desde ahí empieza el proceso, desde ahí podría empezar el proceso de duelo. Sí, claro, sí, sí. Y de hecho, otra cosa, el proceso de duelo no es lineal. O sea, yo puedo dar de cuenta estar en negación, ya, ya, así como que, como que si estuviera, estuviera en las escaleras y dices, ay, pues ya pasé la negación, ya pasé la ira, ya pasé. Pero y de pronto yo puedo estar en depresión y me puedo ir para atrás. Sí, o de repente, ¿quién no ha ido a un, ya te dije, nadie quiere ir, pero a quién no le ha tocado ir a un funeral o ver a una persona que se le muere el pariente? También yo he visto gente que las otras personas comiendan, oye, parece que no le sucedió nada. Está como si nada. Eso quiere decir que su proceso de duelo no está lineal, sino que está alterado, ¿no? O sea, está empezando de manera diferente. Exacto, sí, porque de todo se aprende. Fíjate que yo tenía una maestra que dijo algo que a mí siempre me llamó mucha atención y es algo muy interesante porque yo, o sea, yo, no es que sean pacientes, pero convivo igual con personas que ya, sus familiares ya han transmitido, ¿no? Y de pronto escuchas que como que otra vez le vuelve a pesar. Y yo le preguntaba a la maestra, o sea, ¿pero por qué? O sea, como que revite, no lo vivió por completo. Y dice, no, dice, es que de ese duelo todavía tiene algo más que aprender. Entonces, a veces se puede abrir nada más para un nuevo aprendizaje y ya, o sea, realmente cerrar o tal vez no descubrió todo ese cofre de tesoros que le pudiera haber dado en la situación. ¿Me explico? Y también puede ser que suceda que la persona que tuvo la pérdida se sienta culpable por algo. Eso también puede salir, eso sale en la terapia. Ahí tú te das cuenta. Así es. Y eso es muy común. Es común que los seres humanos nos sintamos culpables por una pérdida. Somos el único ser humano. Somos el único ser vivo que siente culpa. Oye, pues qué complicado, ¿no? Y qué padre. Creo que tenemos plática para muchísimos en vivos más. Está muy interesante. La verdad está padre la cuestión de ejemplificar con diversas situaciones. Me imagino que tienes miles de ejemplos para cada una de las pérdidas. Y la verdad que sí es algo que debemos de hacer. Es algo que debemos de analizar si estamos pasando por esta situación. Si de repente sentimos que esa pérdida no se ha cerrado, si no se ha cerrado el ciclo. También hay que comentar, y no sería que tú le comentes a la gente, que no todos los seres humanos somos iguales. Porque hay gente que creo que dentro de una misma familia, a lo mejor solamente es uno, el familiar, que no cerró el ciclo. Y los demás no tiran a loco porque como ya lo superaron, dicen, ah, pues este está loco porque no, si ya todos ya lo superamos. Y como que esta persona sigue clavada en ello, ¿no? Quiero que tú le comentes a la gente que hay diversas maneras de pensar y diversas maneras de asimilar las cosas. Sí, totalmente. De hecho, ningún duelo es igual. O sea, ningún proceso es igual. Y eso también, qué bueno que lo mencionas, porque también parte del hecho de que no nos comparemos. O sea, si como individuos somos diferentes, o sea, yo siempre le digo, me encanta poner ejemplos, pero yo igual siempre le digo a mi hijo, hijo, es que todos somos diferentes. Entonces, imagínate qué aburrido le dije. Y además, ¿qué haríamos si todos decidiéramos ser doctores? O sea, le digo, está genial, todos nos vamos a curar entre todos, pero ¿quién va a construir la casa? O sea, ¿quién va a ser el músico que nos toque en el restaurante? ¿Me explico? En el caso del doctor, ¿quién va a construir los hospitales? Exacto. Y lo mismo pasa con los procesos. O sea, no nos apresuremos, no son carreritas. O sea, mientras la persona vaya evolucionando, ¿ok? Y vaya entendiendo también esa parte, porque también otra cosa es muy importante. O sea, también tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y también agarrar la responsabilidad de que nosotros queremos este cambio y nosotros queremos hacer este cambio de estructuras, de pensamientos, de todo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar bien. Entonces, eso es una parte importante también. La responsabilidad, agarrarla totalmente, o sea, y agarrar las riendas de nuestra vida y decir, a ver, o sea, va a haber un momento en el que yo ya no quiero, ay, es que por culpa de mi papá no aprendí esto, por culpa de mi mamá no esto. A ver, o sea, ya estás grande, ya eres un adulto y tienes que agarrarte. No te la puedes pasar echándole la culpa a otra persona de las complicaciones que tenemos en la vida, ¿no? Exacto, exacto. Y también eso se ve, o sea, y se ve también en las terapias, son una chulada. Las terapias y todo lo que puedas tomar, porque es cuando vas diciendo, ¿es verdad? O sea, ¿cuánto tiempo más voy a cargar con esto? Es lo mismo que el perdón. Yo siempre se los digo, el perdón, mira, la persona no va a llegar y va a pasar de que la persona tal vez nunca llegue a pedirte una disculpa por algo que te hizo. O sea, tal vez hay una persona que te haya destrozado la vida, ¿ok? Y estoy de acuerdo contigo, o sea, y nos podemos ponerle a tirar pedras o todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo más vas a estar cargando eso? Oye, y además yo creo que a veces cuando, es difícil, es difícil de asimilarlo y superarlo, porque a todos nos ha pasado alguna situación de este tipo, pero creo que a veces perdemos más el tiempo o nos desgastamos hablando mal de esa persona o recordando a esa persona cuando pudiéramos hacer o utilizar ese tiempo para otras cosas más productivas, ¿no? Claro. O sea, y por eso mismo, o sea, el perdón es algo que nos damos también a nosotros mismos. O sea, yo no te estoy pidiendo que perdones a la persona, o sea, estoy de acuerdo contigo, o tal vez la persona es lo peor, o sea, pensando relativamente en un multiverso. O tú, ¿qué? Es lo peor del mundo. Pero yo no, o sea, y estoy de acuerdo contigo, yo no te voy a decir, no, no es lo peor del mundo, ama, la quiere, la adórala, o sea, no, es lo peor del mundo, estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa ahora eres tú, ¿ok? O sea, ve todo el tiempo, la vida, las energías, la molestia que estás cargando por esta persona. O sea, ¿esta persona se merece que estés cargando tanto tiempo eso? O te quitamos esa bolsa, te quitamos esas piedritas, te quitamos toda esa situación, y realmente vives más ligero. Sí, porque si no, como te digo, te la vas cargando todo eso. Exacto. Entonces, si lo piensas de una manera, el perdonar a una persona es darte amor a ti, a ti. O sea, no otra persona aquí, sácala de tu vida, corta cordones, lo que tú quieras. El hecho de perdonarlo es darte amor a ti, y decir, tal vez, o sea, tú estuviste en mi vida, o sea, y no pudiste ver toda la luz que yo soy, pero este poder que yo tengo, o sea, para hacerme cargo de mi vida, este poder que me pertenece, te lo quito. Porque técnicamente le estamos dando parte de nuestro tiempo, poder y atención. Es lo que te decía, desperdiciamos mucho tiempo a veces, o hablando mal de la persona, o también recordando, es que yo, cuando pasó tal cosa, y perdemos el tiempo, tiempo que pudiéramos estar utilizando, en algo más productivo. Oye, Lupita, pues la verdad que, muy interesante ese ejercicio, este primer ejercicio que estamos realizando aquí, a través de la página de Tiempo Noticias. La tecnología no nos ayudó en un principio, pero yo quiero invitarte a que esto sea un ejercicio, una conversación que podamos realizar periódicamente. Hay muchísimos temas de los cuales podemos platicar. Tú como experta, yo como cualquier persona que te pueda preguntar las dudas, a lo mejor ahorita no tuvimos muchas preguntas, a lo mejor más adelante iremos viendo el avance de las transmisiones. Pero antes de ello, y si estás de acuerdo, quiero hacerte la última pregunta, para que le expliques a la gente que nos está viendo, ¿en qué consiste la terapia holística? Bueno, la realidad es que yo empecé con la parte espiritual, y ya luego me fui metiendo en la parte de la tanatología, porque creo que a veces nos olvidamos de que no simplemente somos un cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es el envase de algo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un cuerpo, pero también contamos con un alma, ¿ok? Y un cuerpo emocional también, ¿ok? Y un cuerpo espiritual. Entonces, es un complemento. Es un complemento, exacto, o sea, nosotros somos varios, o sea, somos un complemento de todo. Entonces hay veces donde llega la parte terrenal, ¿ok? La parte humana, se termina en esa terapia, y descubrimos que hay más, o sea, que hay muchísimas cosas más atrás, que nuestra alma tal vez, este, o vino a trabajar, o tal vez no ha sanado, o no ha concluido de vidas pasadas, ¿ok? O tal vez cargamos con situaciones de familiares en nuestro linaje familiar, ¿ok? Ahorita, la serie esta que está muy de moda de Mi Otra Yo, en Netflix, que trata justamente de... No la he visto. Que la vean, está muy interesante. Trata justamente de constelaciones familiares, ¿no? Y de que si a veces seguimos patrones, realmente igual a veces se sí, o sea, hay cosas que se van como de generación en generación, o sea, que de pronto resulta que uno es el que tiene que romper ciertos patrones, a ese se le llama la famosa oveja negra de la familia, que es el que rompe... Oye, rompe todos los esquerdos. Y Lupita, entonces, por lo que entiendo, la terapia holística es una terapia que sana el alma. Exacto. Y es un complemento de que tengamos salud física, además. O sea, debemos estar bien, no solamente mental, sino también en nuestra alma. Es un tema bastante interesante que podemos platicar, nos ponemos de acuerdo, y seguimos platicando. Quiero que le platiques a la gente que nos está viendo y que nos verá. Como decíamos hace un momento, vamos a compartir por primera vez esta entrevista en todas las redes sociales. Vamos a estar ahí en Spotify también, a lo mejor a la gente que nos está escuchando a través de Spotify, y ahora viendo, porque estaba ayer que andaba moviéndole ahí a la tecnología, ya puedes ver los podcast de Spotify, puedes ver el video, así que así lo vamos a subir en video también para compartirlo. Pero quiero que le comentas a la gente dónde te puede encontrar. Hay que recordarle que estamos hablando con Guadalupe Liscano, quien es consejera tanatológica y terapeuta holística. Ella vive en la ciudad de Mérida de Yucatán. Pero Lupita, ¿dónde te puede encontrar la gente? Cuéntales un poquito a través de tus redes, o algún teléfono donde puedan acudir a terapia. La terapia es que nosotros los campechanos somos fanáticos de irnos a la hermosa y vecina ciudad de Mérida de Yucatán. Cuéntale a la gente dónde te puede encontrar. Pues estoy tanto en Facebook como en Instagram como Guadalupe Liscano. Y ahí están todos los datos, está la clínica y todo. Y igual si me mandan un mensajito, también se hacen terapias en línea. ¿Ok? Este, el rey, bueno, lo que se da que es el rey, y también se puede hacer a distancia. A mí me encanta más que sea personal. Así que si están cerquita, obviamente si vienen de Campeche, mucho mejor. Y además se sienten más ricos. Es un apapacho. Yo les llamo, a mis terapias, las pongo, les pongo apapacho para el alma. ¿Ok? O apapacho de los ángeles. También trabajamos con los ángeles. Es un rey y en cal. ¿Ok? Apertura de registros akáshicos. Entonces, ahí estamos. Para todo lo que se les ofrezca. Pues ahí está. Entonces, aceptas la invitación, Lupita. ¿Nos vas a acompañar periódicamente aquí en Tiempos Noticias? Claro que sí, claro que sí. Aquí vamos a estar viendo temas del interés. Pues ahí están los inquietos. Y aportar, tú y yo, ese granito de arena y todas las personas, porque también las historias y todo eso, es información que nos sirve, ¿no? Las experiencias, nada como la experiencia de vida. Así es. Yo lo mencionaba en nuestra fallida transmisión anterior, lo comentaba, que la gente así, estamos en vivo, puede unirse, puede enviar solicitud y en dado caso puede consultar contigo directamente si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede participar con nosotros. Ya luego analizaremos la idea de ponerle una hora y un día específico a esas transmisiones para que la gente a lo mejor se vaya acostumbrando y ya sepa que vamos a tener una transmisión en vivo. Pero me dio muchísimo gusto platicar contigo. Vamos a dejar pendiente nuestra próxima plática, ya estaremos ahí informando a toda la gente. Y como tú mencionas, también yo lo decía hace unos días cuando empezamos a realizar las pruebas de estas transmisiones y este regreso paulatino, poco a poco, pasito a pasito de tiempo de noticias, es importante, así sea una la persona que nos vea, así sea una la persona que comente. Yo creo que como tú mencionabas hace un momento, a lo mejor todos tenemos una misión en esta vida y a lo mejor nuestra misión es ayudar a esa persona que nos está viendo el día de hoy en esta transmisión o a las 20 o a las 30 o a las personas que sean. Así que ahí está la invitación a que nos vean y a que participe con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, de nada. Y en el momento en que lo estén escuchando, de verdad, o sea, el alma no tiene ni tiempo ni espacio y todos los mensajes que puedan llegar llegan en el momento justo para las personas que tienen que estar. O sea, de verdad que sí. Y ya a ver si la próxima igual, para que se animen mal, les invitamos igual a sacar cartitas y eso, a ver qué mensajes tienen Los Ángeles para ellas. Oye, eso estaría muy interesante para que la gente participe. ¿Qué te parece el próximo programa? Hablamos de Los Ángeles. Hablamos todo lo que, bueno, no todo, porque ya es que no nos da tiempo. Es muy poco tiempo, de repente, una hora, pero yo te propongo hablar de Los Ángeles la próxima semana o nos ponemos de acuerdo en estos días y planeamos nuestra transmisión y hablamos de Los Ángeles. Primero de Los Ángeles y nos vamos poco a poco y a lo mejor en una siguiente hacemos la cuestión de las cartas para que la gente participe, para que se animen y se unan a nuestra transmisión. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí un buen rato escuchándonos y buenas noches, que descansen, venimos. Y a las que nos van a escuchar. Exacto, y a las que nos van a escuchar. Acuérdate, no hay tiempo y espacio, todo es para la persona en el momento justo que lo tenía que escuchar. Muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias, efectivamente, a toda la gente que nos está escuchando, que nos escuchó en vivo un ratito, toda la transmisión, a los que nos pueden ver a través de las redes sociales o en Spotify ahí en el carro escuchando todo lo que platicamos el día de hoy y los invitamos a que se conecten próximamente, nos despedimos y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Bye.